momentos, la voz de Israel Vallarta, quien da claridad sobre esta comparecencia que no se iba a dar y que por fin se dio, de Carlos Loret de Mola. Cuarenta y cuatro preguntas le hizo Israel Vallarta a Carlos Loret de Mola, pero ¿en qué condiciones? Esto es lo que dice Israel Vallarta desde prisión y nos presenta el audio su vocero, el licenciado Ricardo Zaya Vedra. A las personas interesadas en la justicia y que siguen mi caso a la opinión pública, les hago saber que no obstante que ya estaba debidamente notificado de que la comparecencia de Loret de Mola Álvarez sería el pasado lunes 26 de octubre, al final del día no se llevó a cabo. Sin embargo, al día siguiente, martes 27, se pide aviso judicial de manera tempestiva alrededor de las 14 horas, se me llevó un jurídico dentro del mismo penal y se enlazaron con el juzgado presado del distrito que conoce mi proceso. Ello en fuera en composición a los principios del artículo 17 constitucional sobre expeditez y claridad, dando inicio a la audiencia por años buscada. Lo notario además fue que al testigo Loret de Mola, Álvarez, se le dispensó un trato preferencial de alto funcionario de la federación, compareciendo desde su casa u oficina, distinción que nunca se observó para con sus colaboradores y otros periodistas quienes en su momento sí atendieron de inmediato el citatorio judicial a comparecer. Esta circunstancia, que me va a dar su eficacia sobre el actuar judicial, es una muestra que en el Poder Judicial Federal aún prime el trato preferencial para quienes pertenecen a un grupo de poder. Tal vez esa es la función que ha venido realizando el apologista del montaje, cabeza de Vaca Hernández, quien se ha refugiado en un cargo de la judicatura, como en su momento lo hizo Medina Mora. Destaco que durante su comparecencia Loret de Mola se dijo haber sido engañado también por otros periodistas respecto al montaje, afirmando que ellos sí sabían de dicha representación. Con tales afirmaciones, resulta ser necesaria la situación de algunos de ellos para aclarar quién está mintiendo, tanto al juez como la inteligencia de los mexicanos y extranjeros. Gracias por su atención en CREZ y sigo trabajando con el equipo que me apoya. Seguiremos informando. Pues ahí está lo que dice Israel Vallarta, le dieron trato preferencial a Carlos Loret de Mola, quien comparece un día después de lo que estaba programado y se canceló de manera abrupta, lo ponen en esta comparecencia, dice Israel Vallarta, atención, atención, algo está muy mal, algo huele muy mal en esta comparecencia de Carlos Loret de Mola y obviamente en este caso de Israel Vallarta, quien ya va a cumplir 15 años en prisión sin ser declarado culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Abogado.